Deseo que se pongan de acuerdo los telefonistas con la empresa o la empresa con los telefonistas, que haya acuerdo, que se concilien, que si están así, que se corran, que aporten los dos. Y yo lo deseo, porque es una empresa mexicana, y lo deseo en beneficio de los trabajadores. Y se tiene que conciliar. Y tengo mucha confianza, porque Carlos Slim es una gente sensible, sabe, que son otros tiempos. Les voy a confesar algo. Hace como tres años más me mandó una gráfica sobre los salarios de Slim, la evolución de los salarios en México, reconociendo de cómo fueron perdiendo poder adquisitivo, los salarios en México, con relación a China.